Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, converso con el profesor Roger González. ¿Cómo están las finanzas del Colprozuma? ¿Están garantizadas todas las aportaciones que cada uno de los maestros está haciendo, cotizando mensualmente, licenciado? ¿Y qué proximidades o cuáles son las expectativas para este año 2017 en cuanto al magisterio, el caso del Colprozuma particularmente? Mira, en primer lugar un saludo a todo el magisterio Colprozuma y al magisterio en particular, a HCH, que hoy por hoy pues está en los primeros ratings. Bueno, mira, las finanzas del Colprozuma están en óptimas condiciones, el Colprozuma ha sabido invertir. Prueba de ello es que ha invertido alrededor de unos 95 millones en el proyecto del hotel que tiene en tela para poder competir con los grandes hoteles cinco estrellas. Esa es una demostración. La otra es que todos los servicios y beneficios que el Colprozuma da, te los da al día y te los mantiene al día. ¿Cuáles son esos servicios? Bueno, los servicios que te da de préstamos personales, préstamos por enfermedad, te pueden prestar hasta 200 mil empinas y te salen el mismo o al día siguiente. Eso depende de cómo esté la cartera en función de quien cobra. Ahí es el Banco de los Trabajadores. Porque el gobierno del presidente quiso hacer desaparecer a las organizaciones magisteriales, quitándole los servicios y los beneficios que le dan a sus afiliados. Y eso no puede ser porque son fondos nuestros. Nosotros cotizamos alrededor de 485 lempiras mensuales, alrededor de 60 mil maestros que vienen a potencializar económicamente el Colprozuma. El Colprozuma, una de las expectativas que tiene para este año es crear un hospital en San Pedro Sula y otro aquí en Tegucigalpa, para darle atención médica a todos los maestros y a sus familiares. Lo mismo que la creación de dos farmacias, una en San Pedro Sula y otra aquí en Tegucigalpa, para de esa manera poder amortizar un poco los gastos sobre salud. Entonces, luego tiene proyectos para elevar el nivel educativo de los maestros, como ser un servicio virtual que se va a brindar a todos los maestros para poderlos capacitar, ya que el Ministerio de Educación no puede capacitar a los maestros. Yo tengo ya sobre cuatro años de haberme jubilado y les pregunto a los compañeros, bueno, si les han dado capacitaciones. Y no, yo estuve ahí como alrededor de 32 años y las capacitaciones fueron mínimas. De hecho, el pueblo que puede desarrollar es aquel pueblo que se invierte en la educación. Todos los países que han invertido en la educación han desarrollado pruebas de ello. Japón, China, Taiwán, son países que le apostaron a educación y hoy son países súper desarrollados. Pero en Honduras, más bien le bajan al presupuesto de educación y le bajan al presupuesto de salud. Eso significa que quieren llevar a la muerte a este pobre pueblo y tenerlo con mayor ignorancia. Por eso el Corpro Suma se ha fijado como meta crear una universidad también para que ahí se puedan ir a educar los maestros y por ende elevar el nivel académico y de esa manera poder elevar el nivel educativo de este pobre pueblo, un pueblo sumiso, arrinconado, incapaz de levantar su voz. Y ahí iríamos a decir que seríamos un pueblo de esclavos, porque así como va este país, si los maestros no somos los que podemos llevar el desarrollo de este país a través de la educación, ya no hay para cuándo. Finalmente, licenciado Roger González, ¿ustedes están de acuerdo que continúe el ministro de la Educación, el doctor Marlon Escoto, haciendo las dos funciones, rector de la Universidad de Agricultura y también ministro de la Educación? Mira, uno debe ser congruente entre lo que dice y lo que hace. Yo me recuerdo cuando Marlon Escoto perseguía a los maestros porque tenían dos trabajos. a Jaiel, era ministro de Educación y era rector de la universidad. Eso demuestra que es una persona que no es congruente, que dice una cosa y hace otra. Y desde luego, si no hay una eficiente administración para los programas de estudio de la educación de este país, no creo yo que este señor pueda seguir dando resultados negativos. Son tantos los resultados negativos que los niños hoy en día ya no estudian, porque dicen, no, ahí viene la escuelita, no, así nos van a pasar los maestros. Entonces, esas son ya argumentos de los mismos estudiantes para no estudiar. Los padres de familia no están viendo eso, sino que el niño pase, aunque no sepa nada, de luego llega a la universidad, va a dar de narices, llega al trabajo, va a dar de narices. ¿Por qué? Porque la educación ha roto lo que es lo más fundamental, el proceso de evaluación. Ya hoy ya no existen esos procesos de evaluación. Entonces, cuando no existen procesos de evaluación, el maestro no sabe si está cumpliendo con los objetivos deseados o las metas trazadas y entonces esto se vuelve incierto. Entonces, está como cuando usted se pone a comprar un número de la loto y que va a la deriva, no sabe si va a ganar o no, pero lo más seguro es que no, pues así está la educación. Mire, si no hay un proceso evaluativo capaz de poder responder si realmente los maestros están cumpliendo con los objetivos propuestos en lo que es la educación, pero no es la educación que tenemos. Nosotros tenemos que reformar esos programas de estudio. Óigame, los programas de estudio que teníamos antes eran programas completos y que no se desarrollaban en 200 días, se desarrollaban en más tiempo, pero el alumno salía preparado para todo. Hoy no, hoy con los rendimientos básicos está como que le diga, mire, vamos a poner una clínica elemental con algunas condiciones básicas, ahí no va a haber quirófano para operar, ahí no va a haber para hacer cuestiones de soturas y no solo va a estar el doctor ahí con una mesa dando el diagnóstico y eso es todo. Así está la educación con los rendimientos básicos, es lo elemental. Ya hoy un niño no sabe, bueno, ni los que nos educamos antes, porque nos dieron una matemática de miedo, una matemática como la teoría que está implementando este gobierno, de miedo. ¿Dónde le decían a uno, mire, cuánto es 2 más 2? 2 más 2 es 4, pero ¿por qué es 4? Mire, si le ponían una división, mire, dividamos 1 entre 5, 0 al cociente, ¿y de dónde dejar ese 0 al cociente? Entonces, matemáticamente, solo nos estaban educando así, ¿ves?, sin razonar. Por eso los gringos se llevaron de aquí la teoría de Elu Erbén, porque esa le enseñaba a los indictos de aquí a razonar, a pensar, y lo que no quieren las autoridades o los que mandan en este país es que nosotros pensemos. Así es, muchas gracias. El pensamiento del profesor y maestro de generaciones, Roger González, también es miembro del Colprosuma, con esta situación que están viviendo los maestros y la doble función que hace el ministro de la Educación en nuestro país. Con esta informe, retornamos al control principal de Hable como habla, Televisión Digital. Gracias.